¡Ya que tal estáis, saludos a todos aquí, yo aparte de Cineúbe con los 5 topes de What Be Spirite Warriors 3 chicos! Y atención porque arrancamos con el capítulo 4, episodio número 4, el fin de la guerra, así que vamos con la introducción. Luffy y los fugitivos de Ippel Down dieron fuerzas con los piratas de Barba Blanca durante la invasión de Marineford en una guerra sin cuartel contra los marines y los señores de la guerra. Al tratar de rescatar a Ace junto a Barba Blanca, Luffy alcanzó el límite de sus fuerzas en una lucha encarnizada sin fin. Sin embargo, Iván Kog le curó y continuó luchando dispuesto a ganar o morir en el intento. Mientras tanto, sobre el patíbulo se podía ver a Ace, que observaba la feroz batalla, veía como su padre, su hermano y muchos de sus amigos se jugaban la vida por él. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero el momento de la ejecución se acercaba. ¡No, que losecureal! ¡Ajie ram mole! ¡Gun personas... ¡Los blancos! ¡No, a las pluesas! ¡No, mi hermano y mi hermano! ¡No, mi hermano y loisteria de su nuevoья, hungrecithos caros de la sangre. ¡No, mi fierias suave con zipper hasta el final delalle. ¡No, mi fel Iary, no, mi caba. ¡No, mi alma yaازina! Y ahí lo tenemos chicos Arrancamos tras ver Ese golpe fatídico Que le ha hecho a Kainu Ahora blanca en el pecho Con ese poder La esa fruta del diablo Que tiene a Kainu Y chicos estamos Ante el desenlace del Capítulo 4 También episodio número 4 En el cual vamos a ver El desenlace de esta magnífica guerra Así que sin más debor Arrancamos Arrancamos con Luffy Y vamos a salvar A nuestro hermano Ace Así que Uff Veremos como acaba esta guerra Pero no tiene muy buena pinta De momento estamos aquí Enfrentándonos todos por Ace Ace está repitiendo un poquito De Bueno estar en esa posición Porque no le gusta ver A su familia Entre comillas A su hermano A su padre Entre comillas también Decirlo de alguna manera Que es vara blanca Pues muriendo Y luchando por él Así que Ace Está Que no puede aguantar más Quiere librarse Quiere escapar con ellos Pero No puede hacerlo Porque está expulsado Está en un patículo Pero para eso Estamos aquí nosotros Para rescatarlo Estamos reventando A los pacifistas Estamos que Luffy También habéis visto Como está al máximo Tenemos sus fuerzas Y Van Gogh De nuevo Como ya le hizo En la prisión De Impel Down Le ha vuelto A curar esas heridas Y está a tope otra vez Así que Seguimos con Luffy A tope Y veremos a ver Cuánto aguanta esta vez Monkey D. Luffy Así que Vamos a tope Y a seguir la misión Ya por todas Vale Me estoy dando cuenta De que de momento No hay ninguna sala Por dominar Sino que Tan solo está Por derrotar a los enemigos Y diríjate hacia Van Gogh Van Gogh está ahí Ojo que está en peligro Ya Pero como puede estar En peligro ya Ese hombre Si acaba de Empezar la batalla Tío Bueno Pues ya está en peligro El señor Crocodile Y vamos a salvarlo Así que veremos Que tal Está todo hecho polvo O sea Marineford está Hiper destruida Porque bueno La batalla Madre mía Aquí Doflamingo Madre mía Aquí Doflamingo Ojito con Doflamingo Que el capítulo final Ojito con Doflamingo Ojito con Doflamingo Yo lo digo todo Y no lo digo nada Venga Sigamos Un Shichibukai muy potente Ya lo veremos Y muy poderoso Pero bueno Ahora nos centramos en la guerra Y Crocodile está hecho polvo Porque está enfrentándose a este hombre Ojo los hilos Ahí me tiene dominado Tiene una fruta Un poco peculiar este hombre Pero es muy guapa A mí me gusta mucho Realmente es muy tocha esta fruta Y se la sale a utilizar bien Que realmente este la usa De puta madre Pues Te puedes hacer con Con lo que tú quieras Venga Seguimos reventando a este hombre Me aparto un poco Y te voy a meter un Cacado Que no te lo crees Ni tú Así que ahí va cañonazo Para reventarte Y no te reventamos No pasa nada Me está ayudando Crocodile Así que vamos Los dos contra ti Más ayudantes Y los de la manera Que estás ayudando a ti Pues bueno En teoría aquí Como ya dije Me parece en un capítulo anterior Los Shichibukais Ojito Un momento De ventarte solo De ventarte solo Bueno pues parece que Dos flamingos Quiere unir fuerza Con la blanca Ahí Perdón Con el señor Cocodile Cocodile lo ha dicho Donde vas tú Y realmente es mucho más tocho Dos flamingos Que Cocodile Y por otro lado Se piensa a la marina Que tendría que estar de su parte Pero no No quiere ver contenta a la marina Y no quiere ver contenta a flamingos Así que de momento Se guía un poco más De nuestra parte Por el simple hecho De que le hemos rescatado Digo yo Y está de parte un poquito más De Luffy Por otro lado Como era diciendo Los Shichibukais Obviamente son como Como piratas Protegidos por Por la marina Piratas seleccionados Por la marina Los cuales En casos como este Pues los llaman Y tienen como Un poder especial Sobre O sea Un poder especial Los defienden en parte Pero a la vez Si se pasan Pues los expulsan Y van a por ellos Y en este caso Obviamente Pues van contra nosotros Los Shichibukais Que son Bueno pues Dos flamingos Moria Y los que habéis visto Así que nada Dicho eso Ahora si Vamos a seguir Y aquí está Plagado enemigo Así que vamos a hacer aquí Un super ataque A ver si matamos Unos cuantos bastantes Y vamos a por Aish Vamos a por Aish Que el patíbulo Lo de arriba del todo Que está como Parpadeando así Esa zona roja Es el territorio a dominar Es lo que viene siendo El patíbulo Y donde queremos llegar A salvar a Aish Por aquí he visto Si te aso más Ojo Vito tesoro Madre mía Estamos on fire Si te aso más Bueno, como estaba diciendo Por aquí se puede ver el barco de Barba Blanca, pero como habéis podido comprobar Luffy ha hecho el Haki, el Haki de Conquistador y otro Evento de tesoro, me estás vacilando Bueno, Luffy ha hecho el evento El evento, digo, ha hecho el Haki de Conquistador Que es un Haki que hay varios Haki Que se pueden dominar por la gente normal, pero hay uno que tienes Que tenerlo de naturaleza o que lo puedes obtener tan solo Si eres el elegido, entre comillas Y en este caso, Luffy es uno de ellos Y lo tiene Y lo ha desarrollado aquí Le ha salido, obviamente, aún no lo domina Ni siquiera sabe que tiene el Haki De hecho, esta es una de las primeras veces que se mostraba en One Piece Que existía el Haki, que se decía Haki Y lo ha descubierto ahora mismo que lo tiene Así que, bueno, ha descubierto No sabe lo que tiene Lo ha descubierto a la blanca y compañía Porque ya lo saben Pero Luffy no lo sabe Pero en un futuro Veremos como sí que lo acaba desarrollando Al entrenar con Ya veremos quién Y, vale, ya veremos Ya veremos No voy a revelar nada de historia Nos centramos Y habéis visto como Haki Ahí como Luffy ha hecho su primer Haki Inconscientemente Pero su primer Haki Al fin y al cabo Vale, a ver Voy a ir a por los pacifistas O a por quién tengo que ir Pues arriba hay mucha cosa Pacifistas Vale, pues Voy a hacer aquí un cañenazo Le pegamos a los dos Le quito prácticamente la mitad de la vida a los dos Puede ser Madre mía Cómo reventamos, tío Cómo reventamos Otra vez Y me los cago a las dos a veces Dime que sí Dime que sí Madre mía Cómo está Monkey D. Luffy Cómo está Monkey D. Luffy Está un Fire, eh A por su hermano Está un Fire A por su hermano Venga, va Sigamos para adelante Vamos a ir a por la zona De la estrellita La parte roja Un territorio dominar Sí, correcto Hacia la izquierda Y vamos a ver si podemos derrotarlos A los que están por acá Que yo creo que sí No va a ser ningún problema Así que Voy a hacer este Super ataque final El Guiathir Tercera marcha Y vamos a Intentar Derrotarlos a todos O en parte Por lo menos A bastantes Digo yo A 500 No, no Esos los que he derrotado Ahora en total 500 Ah, Kobe Está Kobe Está Kobe Está Kobe Kobe, Kobe No No, Kobe No No Es el principio De la serie One Piece Bueno, ya lo hemos visto Me parece en alguna ocasión Pero Aquí se vuelve a mostrar otra vez En Marineford Y sigue estando O sea, sigue estando Por debajo De Luffy Sin duda Aunque tiene pinta De que llegara a ser Algo bastante potente En la Marina Vale, territorio capturado Perfecto Aquí tenemos a un pacifista Derrotado también Y vamos a ir Hacia esta zona Porque vamos a por Sentomaru Hay que derrotar a Sentomaru Eso creo Pero a por Sentomaru Y posteriormente Vamos a ir a por Eija Pero Sentomaru Tienes que morir Compañero Tienes que morir Uy, que ha salto Lo marco Y hago aquí El ataque final Y Arzir De nuevo Tercera marcha Así derrotamos A prácticamente Todo su ejército Esto que tiene alrededor Y dime que lo matamos De un solo golpe No No, no Pues sí No No me lo casi No me lo casi Le hemos mandado a la otra punta Y encima se ha quedado mareado No, no se ha quedado mareado Y no llego No llego No llego Ha huido el cabrón Ha huido Sentomaru Vamos allá Derrotamos Cogemos esto por acá Y vamos a ir al territorio de Eija Vamos a ir a la zona donde está Eija Que está por aquí arriba Sentomaru Ha retrocedido Pim pam O sea, estamos haciendo todo Adelantándonos a la misión Me estoy adelantando a la misión Pim pam Pim pam Eso es lo que hace Lucy Siempre ir a saco Porque quiere Rescatar a su hermano Eija Vale Vamos a entrar ya A la zona del patíbulo Zona del patíbulo Vale Aquí tenemos esto Pero a mí no me interesa esto Esto sí Aquí dentro sí que ya me interesa estar Así que vamos para adentro Y veremos qué hay Veremos qué ocurre aquí dentro Ya estoy aquí Estoy aquí Eiji Míralo Justo ha dicho eso Vamos a ver Reventamos Y a ver si sale ahora ya Continuaremos con la historia Lo voy a entender Vamos allá Reventamos aquí Y este territorio Sí que es un poco más complicado de dominar O sea, porque van a salir Vas a enemigos Es como el territorio especial del capítulo Pero Ningún problema Vamos a dominarlo en un pim pam Y a seguir a tope Vamos Ahí está Y ahora supongo que aparecerá Eiji Porque Bangkok Tiene que llegar a esta zona también me parece Tiene que llegar a esta zona A ver si conseguimos No, es imposible A ver si conseguimos derrotar Dominar el territorio Antes de que llegue Bangkok Pero me da a mí que no Me da a mí que no Me quedaré cerca Pero No, no Sí, sí Sí No Sí, 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 sí Míralo Dime que sí Uh, justísimo Y atención Y atención Y atención que aparece Garp Nuestro abuelo, eh Ojito a Garp Territorio dominado Ojo ahí va Garp Lo siento abuelito Pero te tengo que reventar Este es nuestro abuelo real El abuelo real de Luffy Que es Eh, su hijo es Garp Y el hijo de Garp son nosotros Así que es nuestro abuelo Y entre comillas Pues son también hermanos con Ace Hermanastros Como queráis llamar Desde chiquicos Desde chiquicos Desde pequeñito Vale, aquí te voy a hacer esto Porque me estás cabreando Abuelito Te tengo que derrotar rápidamente Porque tengo que ir a por Ace Y no me vas a impedir tú Irme a por él Diríjate al patíbulo Con Ivankov Ya está aquí Ivankov también Estamos derrotando a Garp Está todo perfecto Encima se ha mareado nuestro abuelo Vamos a ver si llego Si llego No llego, no Si llego, si llego Vamos Vamos No Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Que este pega en las hostias Que le duele al Luffy, eh Este pega en las hostias Que le duele al Luffy Ya lo vimos comprobar En un capítulo de estos Que salió hablando Y cuando le pegan una hostia Pues duele Duele bastante Pero Ya está Ya está derrotado Ya está derrotado Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Derrotamos a Garp Y vamos a ver Si ya vamos a por Ace Que en teoría Está ahí arriba Ace Y mirad Es el patíbulo ahí Arriba, arribita Está Ace Así que veamos Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 No, no está cerrada Hay que ir por aquí arriba Vale, vale, ya sé por dónde tenemos que ir Ya sé por dónde tenemos que ir, así que vamos por acá Ahora giramos No sé quién está ahí, me parece que está la blanca o alguno Así que voy a echarle un cablecillo un momento Y por otro lado luego iremos a A abajo del todo, donde tenemos que ir Derrota a Okiji y asegura el escape Así que vamos a asegurar el escape Y ayudar aquí al compañero, que de hecho todo pasa por aquí Así que perfecto Vale, a ver, ahora bajamos para abajo Echamos aquí un cablecillo a nuestro compañero que no sé quién está Eh, Ace, ¿no es? Sí, sí, es Ace, bien, bien, bien Vale, pues derrotamos a este, ojito Akaino ha aparecido Y ha lanzado volcán, ¿cómo que volcán? Puto Akaino, puto Akaino No, 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 uf, 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 vale, vale Pero ahí no puedo entrar Ahí no puedo entrar si no te daba pa'l pelo, eh Akaino Si no te daba pa'l pelo, porque te tengo una rabia Te tengo una rabia Akaino Madre mía, madre mía, madre mía Vale, a ver, venga, va, seguimos reventando Seguimos reventando a todos los posibles dentro de la medida Eh, por aquí giro Por aquí, eh, ¿dónde me iba ya? No, no, no me iba, no me iba Vale, pues yo voy a bajar directamente Porque quiere ir a por Akaino Ay, perdona, por Aokiji Vamos a por Aokiji a reventarlo Así que, Aokiji, amiguito Estás aquí Y voy a hacer el ataque final Y dime que aquí reventamos como a 200, eh Como a 200 por lo menos Reventadísimo, ¿no? Este tiene que morir ahora Míralo, ¿no? ¿Ha muerto? Uh, casi, 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 casi Casi ha derrotado Brutal golpe de Luffy Madre mía, como estamos on fire Ya me he enfrentado a ti en el capítulo anterior Hoy voy a hacerlo otra vez Y te he vuelto a derrotar, compañero Y acabamos de dominar este territorio Vamos a ver qué tal Así que, ojito que está Akaino ahí Tiene pinta de que contra Akaino vamos a tener que volver a A pelear, a combatir Pero no hay problema No hay problema porque Akaino te va a pegar Pal pelo, te va a reventar Y más con mi hermano Ace Así que, Ibarra Blanca y compañía Vamos a ir a por ti Y a darte de hostias Para que no vuelvas a interrumpir Y a molestarnos Como piratas Como nada Venga, va Esto tendría que estar ya dominado Ahora Poma Perfecto Territorio dominado Misión completada Y se acabó Se acabó No, tiene pinta de que estas puertas se tienen que abrir Tiene pinta de que estas puertas Seguimos con la historia ¿Verdad? No, tiene pinta de que esta puertas Ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Va a huir, el tío se ha picado, se ha cabreado y ahora quiere intentar pelear y derrotarlo Así que veremos que ocurre, nosotros vamos a echarle un cablecillo obviamente Todo el mundo le dice Ace, vámonos, queremos huir Si no, todo esto habrá sido en vano Pero Ace está encabezonado en que no Está encabezonado en que no Y quiere pelear contra este hombre Así que nosotros hay que ayudarle, vamos a echarle un cablecillo Contra Kainu, madre mía, va a huir ¿Cómo que vas a huir? Vamos, crece ya Luffy, coño Te pega ahí otro cañonazo ¡Bumba! ¿Cómo que vas a huir? No, 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 no Ahora vengo, Ace, ahora vengo porque lo que nos faltaba es que huya Marco Que huya Marco ahora y me joda todo el capítulo Sería lo peor que puede pasar Así que Ace, te dejo manos de Kainu Sigue pegándole, sigue dando pa'l pelo Y yo voy enseguida compañero Pero tengo que ayudar aquí al compañero Marco Porque Marco pensaba que eras más poderoso, eh Pensaba que eras más poderoso Así que te voy a echar un cable con mi Gear Z Y voy a derrotar a todos los enemigos que están por acá Para que no mueras Para que no mueras, eh Marco Dime que no soy buena gente Dime que no, Marco Vale, ahora en teoría Marco Tienes que ir sobrado ya Tienes que ir sobrado y encima te he curado ya, ¿no? Te he curado, sí, perfecto, pues venga Vale, así que sí, me largo Si crezco, porque me cuesta mucho crecer Está en peligro Y vamos para la zona de Kainu Vamos allá, crece ya, perfecto A reventar a Kainu ¿Cómo? Pues de esta forma En modo héroe, joder Vamos allá, toda hostia Te voy a reventar ese culo que tienes A Kainu de lava Porque ahí vemos el poder de Kainu, eh Como está todo lleno de lava Que tira unos meteritos de lava Que realmente es una fruta muy poderosa la de lava Y veremos qué tal, así que Vamos Aquí reventada Pum, pum Vamos, vamos, vamos 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 Joder, que toca pelota Pues tomas ataque final Y ahora nos tenemos que enfrentar Sin ataque final Y sin modo héroe contra Kainu En su última vida Así que veremos qué tal Pero intentaremos reventar Y ya que estamos Pues voy a aprovechar A ver si encuentro por aquí algún cofrecillo Que me puede dar otra vez Eh, modo héroe o lo que sea Sí, ya lo tengo, ya lo tengo Bueno, pues te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a cagar Vamos allá Pum, va Vamos allá Te voy a reventar Ta, 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 ta Pum Vamos Le quito muy poca vida Está muy tocho este cubador Está muy tocho Demasiado tocho yo creo Ahora no Ahora cuando le hemos pillado mareado La estamos reventando contra la esquina Ya no sale este Ya no sale de aquí este hombre Ya no sale de aquí Me alejo un poco Y ahora cuando va a caer Ataque final Y dime que lo derrotamos Y queda un final Epiquísimo Y le damos pal pelo Y reventamos No sé por qué pongo pausa ahora Justo, sin querer Y reventamos a Akaido y va Y le hemos derrotado ¿No? Si, no, no Se ha quedado con un punto de vida Pero ahora con los puñetazos normales Ahí está Bueno, no pasa nada Como si no hubiera servido de otra forma Tenemos cinemática ¿Qué pasa? ¡Vale! Este fue el siguiente ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Gracias a la intervención de los piratas de Pelirrojo liderados por Shaq, la historia Guerra de Manafort llegó a su fin. Luffy se encontraba gravemente herido y al borde de la muerte, pero fue rescatado por Jinbei, Lau, Hancock y los demás, quienes le mantuvieron a salvo en Amazon Lily. Los cuidados médicos de Lau permitieron salvar la vida a Luffy, sin embargo, su corazón había sufrido un golpe irremediable al no poder salvar a Ace y se sumió en la desesperación. ¡Cuidado! ¿Cuidado sea el enemigo de las guerras? ¡No, soy lo fuego! ¡No me guarden un poco! ¡Luffy! ¡ığımız 700 000 de ellos por su permanencia! ¡No! ¡No voy a un saludo! ¡No me haces un dolor! ¡No voy a matar! ¡No voy a matar por eso! 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 ¡Me es el cuerpo! ¡Suscríbete,elos! Entonces, el cuerpo de su cuerpo es el propio El que se muera, es el que se muera ¡Suscríbete! Si te ha dicho algo de otra vez ¡Suscríbete! ¿No hay nada más que ver? ¿Qué se puede ver con la caja? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!